Lo de ello fue lo que hicimos con Aula en un colegio en el Callao, donde techamos todo un patio con botellas de plástico que pintaron por dentro y se generó un gran techo para generar sombra en el patio. Del mismo modo hemos creado aulas itinerantes o aulas rodantes con recursos muy bajos y con ello un aula la puedes llevar al patio, la puedes sacar de la escuela, la puedes poner en la plaza y con ello también puedes tener un espacio educativo. Estas son el tipo de iniciativas que se requiere impulsar para que niños como los del PRONOÍ, Haya de la Torre en Ventanilla, no se queden sin clases presenciales. Arrolló junto a sus compañeros este proyecto.